¡Mumento de hablar de boxeo! ¿Quién mejor que Don Eduardo Lamazondo Lama? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de visitarlos en este día de la semana. Advertencia a la gente para el sábado, Box Azteca tendrá un menú especial con la exhibición en nuestra pantalla. Siempre brillante, siempre encendida de la pelea entre el japonés Akira Yaegashi y el nicaragüense Román Chocolatito González. Título Mundial de Peso Mosca en Tokio, el Chocolatito de Nicaragua, el invicto, ya dos veces campeón del mundo, va por su tercera corona contra el titular, el samurái Akira Yaegashi. ¿Qué tiene de particular la pelea? Casi nada, señores. El Chocolatito es vencedor del Gallo Estrada en la enorme cerrada contienda que protagonizaron hace dos años en Los Ángeles. Ustedes lo saben, el Gallo está que truena por una revancha que puede darse muy pronto. Mientras tanto, el sábado, el Gallo, ustedes, nosotros vamos a ver la acción en Japón y vamos a especular, vamos a sacar cuentas. Si gana González, ¿de qué tamaño es como enemigo para este Gallo Estrada de ahora en una nueva eventual pelea? No solo vamos a tener esta pelea, vamos a ver otra vez la de Juan Manuel Márquez con Mike Alvarado. Fue el 17 de mayo cuando contendieron en el fórum de Inglewood y fue de emociones a destajo, de lucha sin cuartel, de lo bueno que hemos tenido este año que no termina ni mucho menos. Fíjense, lo del sábado debe ser notable. Márquez es Márquez y vamos a ver su única pelea de 2014. Y con la presencia del Chocolate González, está todo dicho si decimos que estará en la pantalla uno de los 10 mejores libra por libra del momento. Nada de que vamos a ver si el programa sale bueno. Programa garantizado, pura calidad y el esfuerzo emocionado del team de Box Azteca, que cada sábado a las 10 y media de la noche levanta sus voces para que usted vibre y se una a la fiesta de los puños enguantados que chocan en el aire y crean electricidad para que la velada sea, si es posible, inolvidable. Gracias. Muchas gracias, don Lama. Expectación absoluta. Quiero ver al Chocolatecito González, lo dices bien. Quiero verlo en una remancha con el gallo. Impresionante pelea. Va a ser una pelea para arrastrar multitudes sedientas de espectáculos. Uno pensaría que si el gallo hace dos años le costó mucho trabajo que lo pudiera derrotar el Chocolate, ahora ya estarían en condiciones iguales. La verdad, Rafa, que han crecido los dos. Entonces, me da miedito, pero muchas ganas de ver la pelea. Muchas gracias, don Lama. Gracias a ustedes.